Hay un lugar rodeado de bosque donde la gente siempre te sonríe al pasar. En este lugar, a cada vuelta de esquina encontrarás una nueva oportunidad de consentir a tu paladar, de descubrir sabores exquisitos que recordarás como ningún otro. Aquí se abren las puertas al paraíso, son color verde y te limpian todos tus temores con sus aguas de cristal. Aquí se detiene el tiempo para que puedas disfrutar, olvidarte de todo y nada más. Este lugar está lleno de historias maravillosas, donde los pasos de grandes personajes han dejado huella y se mantienen vivos en las fábulas que cuenta nuestra gente. Aquí sabemos que disfrutar de la vida es lo más importante, que compartir y convivir con nuestros amigos y familia es un acto de amor que todos necesitamos y merecemos. Que ponerle pausa a nuestro día a día para respirar y descansar es la recarga de batería que puede marcar una gran diferencia para sentirnos mejor. En este lugar, el aroma a café y sus otros dulces transita por las calles para hacernos despertar con una gran sonrisa y la brisa cálida nos abraza cada atardecer a la espera de un nuevo día lleno de aventuras. Este lugar está hecho para ser felices. Asómate al balcón de tierra caliente. Asómate a Tacámaro.